Y nosotros ya tenemos conectado también a una amiga de la casa, como es Rosalá Matarolo, la titular del partido Viles, además por supuesto abogada en muchas de las causas de Luis. Y ayer contaba el propio Luis que estaba camino a Dolores para presentarse como querellante en el juzgado de Ramos Padilla a propósito tanto de las revelaciones que ha hecho el propio juez en sus investigaciones sobre cómo se espiaba a los militantes del campo nacional y popular y además por supuesto todo lo que tiene que ver con este procesamiento de los titulares del AFI. ¿Qué tal Rosana? Buen día. ¿Cómo andás? ¿Qué tal Javier, Tito? ¿Cómo andan? Bueno, queriendo tenerlo, vea, ¿pudiste ir a Dolores? ¿Pudiste presentarte ante el juez Alejo Ramos Padilla? Sí, se complicó con el tema de la pandemia, etcétera, pero bueno, estuvimos ayer en Dolores para ver el tema de la causa, nos trajimos todos los datos para poder hacer las presentaciones que corresponden. Son más de 500 compañeros que están nombrados en la causa, así que vamos a armar una gran presentación con la mayoría de los compañeros que estén nombrados para que cada uno pueda expresarse también de la causa, ¿no? Porque esto de ser perseguido y espiado no es agradable para nadie y creo que cada uno tiene que estar con la oportunidad también de saber que es un hijo de él y qué datos estaban guardando esta gente, ¿no? O sea, es importante que cada compañero pueda participar también. Así que, bueno, trajimos todos los datos de la causa y más o menos tenemos todo armado como para hacer las presentaciones, tanto formales de Luis como Creyente, como el resto de los compañeros que están nombrados en la causa, ¿no? Creo que el partido tiene que actuar desde la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos para poder desentrañar un poco qué es lo que está pasando con esto y, bueno, me parece sumamente importante que participemos todos, ¿sí? A propósito, justamente pudiste acceder a la causa donde ya, de hecho, el juez ha procesado a los anteriores titulares de la AFI, ¿no es cierto? A Rivas y a Magdalani. ¿Qué nos podés contar acerca del tema? Sí, no mucho más porque, te digo, está bastante complejo el tema de la pandemia y que todavía no están abiertos los juzgados como para poder tener acceso a todo. Nosotros, ahora, cuando nos tengan como creyentes, vamos a poder verla bien en Internet y poder desenmascarar quiénes son todos los compañeros que están nombrados. Realmente, yo te digo que la sensación era de una bronca cuando llegué a hablar de decir, a ver, esta situación de persecución política no puede ser. Creo que es una prueba acabada. Esto, más el cable del 1222 de Wikileaks, si querés dar una clase del offer, tenés todos los elementos puestos en Luis. ¿Vos creés que el juez puede avanzar? No hay otro referente que haya sido perseguido de esta manera, ¿no? Sí, no, es increíble, es increíble, es una vergüenza, de la que deberíamos hacernos cargo todos los argentinos, sobre todo quienes nos gobernaron durante cuatro años. ¿Vos creés que el juez puede avanzar en la causa y revelar justamente, por ejemplo, cuáles son los vínculos entre esta AFI, que ya está procesada, con el Gobierno Nacional, con las directivas del offer a nivel regional? Yo creo que las relaciones son claras y va a tener que avanzar en este sentido. Y creo que las presentaciones, como creyentes de todos, los perseguidos, tienen mucho peso para que el juez también pase a ir avanzando, porque son parte, o sea, el creyente pasa a ser parte de la causa y puede empezar a pedir medidas que tienen que ver con desentrañar estas relaciones y ver en definitiva dónde salían las órdenes directas, que ya sabemos todos de dónde salían, obviamente. Nada se puede hacer de esta magnitud si no tiene el visto bueno o la orden directa de arriba. Es una persecución de una magnitud increíble y plasmada por escrito. O sea, con prueba totalmente se siente. No hace falta mucha prueba como para mostrar qué es lo que estaba pasando, ¿no? Claro, claro. Bueno, Rosana, gracias por estos minutos que nos has dado ya en el cierre del programa. Muchas gracias, Javier. Un besotito, un beso grande para ustedes, ¿sí? Nos vemos, gracias. Un besotito, chau, chau. Rosana Matarolo, con la doctora, presidenta de miles, ¿eh? Así es. O cualquiera sale acá en esta radio. Y, por supuesto, con la visión que le ha encomendado Luis de presentarse como querellante en la causa para que, de alguna manera, empiece a aflorar todo lo que ha sido el software en su dimensión, ¿no? En la dimensión que ha tenido ya desde el imperio que lo ha pergeniado y su correlato en las oligarquías locales que lo han puesto en marcha, entre ellas la del Poder Judicial, ¿no? Gracias. 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 Gracias.